Y como se pueden dar cuenta, esta mañana nos tiene muy divertidos el sistema de sonido. Y si no saben, cuando eres un músico o estás predicando, etc. estos problemas no es muy cómodo. Y te distraen. Así es de que es difícil mantenerse en el espíritu cuando ocurren estas cosas. Así es de que es difícil mantenerse en el espíritu cuando ocurren estas cosas. A ver, veamos. A ver, veamos. A ver, veamos. A ver, veamos por nuestro sistema de sonido. Y oremos por mí, por favor. Así es de que en el nombre de Jesucristo le mandamos al sistema de sonido que se acomode. Y oramos también, Espíritu Santo, que tu espíritu tenga el control total sobre este cuarto. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. A ti es quien necesitamos aquí. No a mí. No a mí. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar lo que tienes para la iglesia hoy. Así es de que ven, trae paz al cuarto. Y que sea escuchada tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que eso ayudará. Para aquellos de ustedes que nos visitan. Hemos estado en una serie de adoración. Y tratando de entender más profundamente qué es la adoración. Así es de que rápidamente. La primera semana repasamos algo que quizá la mayoría no conocemos. Y esa es la historia mencionada en Apocalipsis. En particular Apocalipsis 13 y 14. El capítulo 13 es famoso porque habla sobre la marca de la bestia. Así es de que mucha gente presta mucha atención a eso. Preguntando, ¿cuál es la bestia? Y muchas veces se refieren al número 666. Y todo eso sobre el gobierno del hombre. Así es de que se escucha mucho relajo sobre quién es el anticristo. Y la gente tratando de prevenir qué es el anticristo. Predecir cuál es ese 666. Pero lo que yo sugerí que es el punto que no hemos estado prestando atención. Es el mensaje real de ese capítulo y el siguiente. Porque seis veces en el capítulo 13. Habla sobre el diablo. Y la bestia. Lo cual son los instrumentos, el sistema del demonio en el mundo. Seis veces en ese capítulo menciona cómo el diablo trata de hacer que el mundo lo adore. Incluso dice que todo el mundo lo va a adorar. Así es de que eso cambió y nos dice la pregunta que si eso cambia nuestra percepción de cuál es la adoración. Y es simplemente de que el diablo quiere que le cantemos canciones a él en vez de a Dios. Y la respuesta sería no. Aunque el diablo le agrada tener nuestras canciones. Y créeme, tiene muchas de ellas. Lo único que necesitas hacer es prender la radio. ¿Canciones que glorifican al diablo? Violencia. Sexo. Y todo tipo de depravidad. Son repetidas una y otra vez todo el día en la radio. Así es de que en realidad esas son canciones de adoración al diablo. Y hay mucho más. De lo cual vamos a hablar más hoy. Pero el contraste que hicimos es que en el capítulo 14 tenemos a tres ángeles descendiendo del cielo y esto inmediatamente del capítulo 13. Así es de que esta es la continuación de la historia. Y mientras que en el capítulo 13 todos los poderes del diablo y el diablo están tratando de hacer que el mundo los adore. En el capítulo 14 tenemos el primer ángel que viene y dice, temer a Dios y darle gloria a Él. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Verdad? Tu opción es que vas a adorar al diablo y su sistema bestial o vas a adorar a Dios. Y en capítulo 13 aquellos que rehusaron adorar al diablo porque ellos se rehusaron a recibir su marca van a ser perseguidos o hasta matados. Pero después en capítulo 14 estos dos capítulos están conectados y son como a un lado del otro. El primer ángel dice alabar a Dios y no al diablo. Y el segundo ángel anuncia a Babilonia, Babilonia ha caído. Babilonia es la misma a ese sistema de la bestia que estaba mencionado en el capítulo 13. Y el ángel del cielo está anunciando que ese sistema ha sido derribado. Y viene el tercer ángel y dice que aquellos que han adorado a la bestia van a ser lanzados al infierno y aquellos que no han adorado a la bestia ya van a ser salvos y llevados al cielo. Así es de que esos dos capítulos al igual que todo el libro de Apocalipsis viene a enfocar a aquello que algunos han llamado este gran conflicto o gran controversia entre Dios y Satanás. Y todo se trata de a quién vamos a adorar. Y la semana pasada vimos otros de los temas sobre el libro de Apocalipsis. Hablamos cómo Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Fue revelada por Jesucristo. Pero también es la revelación de o sobre Jesucristo. Y si recuerdan, hablamos por qué fue que Jesucristo dio esta revelación a Juan. fue porque miles y miles de cristianos estaban muriendo siendo mártires por su fe porque ellos rehusaban dar obediencia a César y en vez ellos proclamaban que Jesús es rey. Así es de que en ese día Roma era el poder de la bestia y César mataba a cualquier persona que no declaraba que Él era Dios. Así es de que estos cristianos quienes decían y proclamaban tú no eres Dios, Jesús nuestro Salvador es Dios. Ellos necesitaban ser animados. Ellos necesitaban saber que no estaba en el lugar equivocado su fe que valía la pena el sacrificio que ellos estaban haciendo e incluso cuando ellos estaban siendo perseguidos, torturados matados valía la pena. Y recuerdan nuestra otra palabra para valer la pena el ser digno vale la pena es digno así es de que una y otra vez en el libro de Apocalipsis hay una canción que es cantada y es cantada por todo grupo salvado que es mencionado en Apocalipsis Él es digno digno es el cordero digno es el cordero que fue sacrificado digno, digno, digno una y otra vez ¿por qué? porque una vez más Jesús le está tratando de decir a Juan o decir a la iglesia a través de Juan que Jesús que Jesús es digno porque Él es digno de esa adoración así es de que Jesús hace este gran esfuerzo para revelar esto a Juan para poder animarnos para poder animarnos en nuestra adoración y nuevamente nos dimos cuenta que la adoración es mucho más que simplemente cantar canciones o orar y sí, se trata de todo eso pero se trata de mucho más y hemos descubierto mucho más de esto en este conflicto que es adorar a Dios o adorar al diablo y entre más estudio esto lo más que yo me doy cuenta que nosotros como mundo entero y desafortunadamente en muchas maneras la iglesia de manera sin darnos cuenta hemos estado adorando al diablo como sugeré anteriormente escuchando ciertas canciones si estamos glorificando o escuchando ciertas canciones que dan malos valores ¿acaso no es eso la adoración? y quizás estén pensando ay pastor ya se está pasando no lo creo y quiero que veamos más cercanamente a este tema porque yo creo que en estos últimos días que este tema va a venir a enfoque este tema de a quién vamos a adorar no te va a hacer nada de bien saber cuál es el 666 si tu corazón no está alineado con Dios ¿están de acuerdo? tu conocimiento sobre las cosas bíblicas no te va a salvar es a quien adoras pero debemos de tener un mayor y más profundo entendimiento sobre la adoración para entenderlo y perdón y perdón como todo lo demás hoy en día están revueltas mis notas pero en Apocalipsis capítulo 9 vimos la semana pasada tenemos estas palabras interesantes que vienen después de que cayeron las plagas estas plagas son juicios de parte de Dios no solo como castigos pero para despertar a la gente ¿recuerdan que hablamos sobre eso la semana pasada? Dios está mandando las plagas como lo hizo en Egipto para darle una oportunidad al mundo de arrepentirse y cuando hablamos sobre el avivamiento que Ann habló en Hebreos ese movimiento en el cual estamos entrando ahora ¿cuál es el punto de que nos seamos movidos de esa manera? despertarnos mover todo aquello que debe ser movido para que lo que se mantenga no pueda ser movido ¿tú te das cuenta cuáles edificios valen la pena durante un terremoto? y yo viví en Los Ángeles por mucho tiempo y teníamos muchos terremotos y de vez en cuando te sorprendías de diferentes edificios o cosas que eran derrumbadas y decían wow, todos sorprendidos no sabía que muchas de esas carreteras serían derrumbadas así es de que ese movimiento revela qué es lo que puede ser derrumbado ¿me explico? así es de que ese movimiento que está trayendo Dios al mundo tiene el propósito de probar nuestra fe y revelarnos a nosotros qué es lo que se puede mover ¿acaso nos alarmamos cuando la economía se derrumba? ¿nos alarmamos cuando están esos conflictos entre China y los Estados Unidos? ¿nos ponemos a temblar cuando hay uno y otro a desastre natural? esas cosas son el movimiento pero la pregunta que nos debemos de hacer es ¿nosotros somos movidos? corremos y nos hacemos tan ansiosos que no podemos funcionar? ¿dónde está nuestra fe en ese tiempo? así es de que en la historia en Apocalipsis 9 que es otra versión de Apocalipsis 13 esto es lo que menciona sobre el pueblo el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas todavía no se arrepintió de la obra de sus manos no dejaron de adorar demonios y Laura preguntó ¿sería COVID aparte del movimiento? absolutamente digo absolutamente y al definir los demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra ídolos que no pueden ver o oír o caminar tampoco se arrepintieron de sus asesinatos sus artes mágicas su inmoralidad sexual o sus robos y hay una conexión entre esta última lista pequeña a asesinatos a asesinatos artes mágicas inmoralidad sexual y robos y el alabar a los demonios así es de que piensen en eso y ahora vamos a retroceder mucho recuerdan cuando Dios llamó a Israel fuera de Egipto el gran éxodo de Egipto y fue Israel al desierto y fueron al monte Sinaí y Dios les dio los diez mandamientos estas son la fundación de leyes y la primera es yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de Egipto fuera de la tierra de esclavitud no tendrás otro Dios más que yo yo soy el número uno yo soy él yo soy Dios no hay ningún otro adórame a mí y solo a mí esta es la base del universo y nosotros podemos argumentarlo y negarlo decir que no lo creemos pero como lo hace muy claro la Biblia un día de estos vamos a tener una respuesta a si lo hicimos o no y el segundo mandamiento es no harás para ti una imagen de ninguna cosa en el cielo en la tierra o en los aires o en el agua no te inclinarás ante ellos o adorarlos porque yo tu Dios y Señor soy un Dios celoso Dios específicamente prohíbe adorar a algún otro Dios que no sea él y después usa este término de decir soy un Dios celoso ¿qué piensas cuando escuchas la palabra celos? un monstruo verde ¿apositions que te sientes en posesión de algo así es de que contexto ocurre esto ¿Usualmente en el contexto de la novia celosa, la exnovia celosa? Y sí, usualmente pensamos en los celos en el contexto de una relación de amor. Y desafortunadamente ha llegado a ser relacionado con una relación disfuncional. Pero usualmente se refiere a dos gentes que están involucradas románticamente. Y uno comienza a ser interesado por otro. Así es de que el corazón no está viendo a su primer amor. Y el primer amor se convierte celoso. Como, espera, espera, pensé que yo era tu novio o tu esposo, etc. Así es de que es muy común los celos. Y es interesante que Dios usa eso. Aquí está este gran ser. Soberano de todo el universo. Él no nos necesita para nada. Y aún Él menciona que Él es celoso de nuestro cariño. ¿Y qué piensan sobre eso? Él quiere ser el número uno. Nuestro amor por Él es muy importante para Él. Y sí, lo puedes poner en el contexto de un amor abusivo que es muy posesivo. O lo puedes poner en el contexto de alguien que está desesperadamente enamorado de alguien más. Y no quiere ver que a ese alguien ame a otro. Y les pongo a esto a pensar que un matrimonio saludable no sobreviviría si alguien comparte su amor con alguien más. ¿Me explico? Y desafortunadamente estos días vemos este cariño ser violado muchas veces. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo que una relación monógama sana es lo mejor. Así es de que no tiene que ser algo negativo. Y en Mateo 6, 19-24 Jesús nos da una enseñanza como parte del Sermón del Monte hablando sobre nuestro corazón. Y si no se dieron cuenta, ahora nuestro título de nuestro sermón es Un Corazón de Adoración. Y esto es muy clave, muy importante sobre el significado de la adoración. Y creo que estas palabras van a ser muy conocidas por nosotros. Mateo 6, 19-24 No acumulen tesoros en la tierra donde las polillas y las alimañas destruyen y donde los ladrones entran y roban. Pero acumulad para vosotros tesoros en el cielo. Donde las polillas y las alimañas no destruyen y donde los ladrones no entran y roban. Y ahora escuchen, porque donde esté su tesoro ahí estará también tu corazón. Conocemos este versículo, ¿verdad? Y pasamos los primeros siete meses de este año hablando sobre el corazón. Y así es de que aunque hemos cambiado el título de la serie de estos sermones, aún estamos hablando sobre el corazón. Y Jesús nos está enseñando sobre nuestros corazones aquí. Al mismo tiempo nos está enseñando sobre la adoración. Y la adoración digna. Así es de que, ¿qué nos dice? Donde está tu dinero ahí está tu corazón. ¿Acaso no esto suena como la adoración digna? ¿Están viendo la conexión entre las cosas a las que les damos valor y dónde está nuestra adoración? Jesús lo hace muy claro que nuestro dinero o lo que adoremos es donde está nuestro corazón. Así es de que este es clave para entender esa adoración. Continúa. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos y la palabra original es si están enfocados en vez de tener una visión por todas las cosas que pudieras o quisieras tener en tu vida si tu ojo está singularmente enfocado entonces tu cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si tus ojos no son saludables o más bien si tus ojos están enfocados en muchas cosas entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si entonces la luz dentro de ti es oscuridad ¿Cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores O odiarás a uno y amarás al otro O te dedicarás a uno y despreciarás al otro No puedes servir tanto a Dios como al dinero Esta es una gran enseñanza sobre la adoración Y aunque Jesús nunca usó esa palabra Él está hablando sobre cómo funcionan nuestros corazones Lo que valoramos Y cómo lo que valoramos afecta a nuestros corazones Y la relación de esos dos Y aunque estamos en este párrafo de lámparas y luz singular o plural Aún se refiere a la adoración Él dice que cuando tienes una cosa principal en tu vida Te va a guiar Vas a saber quién eres Vas a saber a dónde vas Vas a saber qué hacer con todos tus recursos Porque tienes una sola cosa que te guía Esa es la adoración Yo les sugiero que aquí Jesús está describiendo la adoración Necesitamos tener una sola cosa en nuestras vidas La cual es mucho más importante que cualquier otra cosa Les sugiero que de esta manera fuimos diseñados Fuimos diseñados para amar Fuimos diseñados para ser devotos Pero por el pecado Fuimos distraídos Perdimos nuestro enfoque ¿Recuerdan el otro árbol en el Jardín de Edén? El árbol sobre el conocimiento del bien y el mal El pecado trajo al mundo el conocimiento de muchas cosas que no necesitábamos conocer Así es de que en vez de tener una vida simple de devoción y amor con Dios Estamos llenos de todo tipo de distracción Todo tipo de cosas que están jalando nuestro corazón Y por eso Es que estamos enfermos Estamos disfuncionales Quebramos relaciones Porque otras cosas nos atraen Estoy dando consejería a una pareja en línea Que están al punto de divorcio Porque el esposo está devoto a su negocio Y no valora a su esposa ¿Qué ocurrió ahí? Él perdió su enfoque Él se enamoró de algo más Y fue su negocio Está enamorado de su negocio Porque a eso él se dedica su tiempo No le importa lo que piensa su esposa No le importa si la pierde Porque es su negocio que él ama Y esto es lo que habla a lo que se refiere Jesús aquí No puedes servir a dos amos O no puedes tener dos amores Vas a odiar a uno y amar al otro O vas a estar devoto a uno y vas a despreciar al otro Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en esta relación Él desprecia a su esposa Y está totalmente devoto a su negocio Y es un multimillonario Pero no tiene culpa de lo que le está haciendo a su familia Porque está devoto a su negocio Ya no está devoto a su familia Esta es la adoración ¿Ven a lo que me refiero? Él está adorando a su negocio No solamente está obsesionado con el trabajo Ese es un buen nombre Que usamos muchas veces para escuchar muchas cosas No, él verdaderamente está devoto a su negocio Al punto de que él está dispuesto a sacrificar las personas más importantes en su vida Yo llamo eso adoración ¿Acaso no? Y esto es lo que estoy tratando de que veamos Esta es la naturaleza de la adoración Para que nosotros podamos estar preparados Y tener nuestros corazones muy bien delante de Dios Cuando lleguen esos tiempos finales a los que nos acercamos Necesitamos entender este tema Así es de que regresando a los hijos de Israel Después de darles estos mandamientos Dios tenía estas precauciones, estas alertas En Deuteronomio 28.18 Dice Asegúrense que no hay hombre o mujer Clan o tribu dentro de ustedes Y escuchemos Cuyos corazones están volteándose Afuera de Dios Y que vayan A adorar a los dioses de aquellas otras naciones ¿Qué? Él está dando una advertencia No solamente nos dicen No vayas a hacer esas cosas ¿Qué es esto? ¿Cuál es la advertencia aquí? Es sobre sus corazones No dejes que el corazón de nadie de tu tribu Se voltee a los otros dioses Y de ahí que salgan a adorar a aquellos dioses Él vuelve a recalcarlo en Deuteronomio 30 El próximo capítulo Si se voltean tus corazones Y no eres obediente a mí Y si eres seducido Para rodar a otros dioses Y los dioses Para rodillarte Y alabar a otros dioses En esto es la advertencia Que sus corazones se voltearon Lo que comienza la adoración de otros dioses Es ese corazón que es desviado Así es de que nuevamente Se trata solo del corazón Nuestro corazón determina Qué adoramos Tú puedes venir aquí todos los domingos Puedes dar tu diezmo Puedes cantar himnos Y tu corazón Y tu corazón puede estar en otro lugar Completamente distinto ¿Me explico? Y si todos somos honestos con nosotros mismos Todos sabemos esto Y por el pecado Y por el pecado Todos hemos sido contaminados con este virus De ser atraídos al pecado El pecado es atractivo No en toda su belleza Pero en la superficie es atractivo Vemos programas de televisión Con los ricos y famosos Vemos esas cosas Oh, sería muy bien vivir en una casa así Manejar un carro como ese Tener una novia así O novio así ¿Y qué está pasando? Nuestros corazones están siendo seducidos ¿Me explico? Y eso es el punto completo Les sugiero que el propósito general de la media Que en gran parte es dirigido por el diablo El propósito es diseñado para querer codiciarnos con otras cosas Están anunciando cosas Todos esos comerciales son diseñados para que tú codicies cosas Que un momento anteriormente no necesitabas Y no solamente las compañías pagan para tener esos anuncios Y que tú desees cosas También diseñan los programas y shows de televisión Para que tú desees esas cosas Y están diciendo Ay, pastor, ya está de conspirador y todo ¡Sí, sí, sí! Es lo que les estoy tratando de decir El diablo está detrás de todo eso Eso es lo que nos dice la Biblia El diablo está tratando de que lo adores Ese es el punto que se nos pierde En el Antiguo Testamento Tenían dioses como Baal ¿Recuerdan ese nombre? O Molech ¿Tienen todos esos nombres de esos otros dioses? Quizás han escuchado esos nombres o no Pero mientras he estado estudiando estas cosas Nosotros ya no usamos esos nombres ¿Sabían que ahora hay una estatua en Nueva York a Molech? Así es de que él era un dios Quien requería el sacrificio de niños Para supuestamente cumplir los deseos Del que hacía el sacrificio ¿Y saben a qué llamamos eso hoy? Aborto Déjame deshago de esta cosa Que va a tomar mi enfoque de las cosas que yo quiero Para verdaderamente enfocarme en lo que yo quiero Baal, según era el dios del poder Así es de que la gente adoraba a Baal Para poder tener poder ¿Sabes? ¿Conoces a alguien que adora ciertas cosas Para tener poder o control en su vida? ¿Qué tal este esposo que menciona Que es multimillonario Pero quiere más y más dinero Para tener más y más control? Y Astaroth Era la diosa del placer Sexo ¿Acaso no estamos viviendo en una sociedad Que está llena de sexualidad? Y si piensan en esto Estos dioses no han desaparecido Están todo a nuestro alrededor La gente está buscando placer O poder O la habilidad de manipular a otra gente Todo para salir a sacar lo que quieren Así es de que estos son los otros dioses Y quizá digamos Oh, todo eso fue en el antiguo Israel No, yo les digo que esos dioses Aún están propagándose Y yo sé que yo he inclinado Mi rodilla a ellos en ocasión Y yo fui sorprendido Y yo fui sorprendido Al descubrir lo que pensé Que era una simple tentación Hoy en día A este pasado O esta historia en el pasado Así es de que claramente Nos dijo Jesús No puedes servir a Dios y al hombre ¿Qué es mamon? ¿Quién es él? El Dios del dinero No puedes servir a Dios y al dinero A la misma vez Y dices Bueno, pero todos usamos dinero Así es de que el tener dinero No te hace un adorador de ídolos Es correcto Así es de que ¿En qué momento Una cosa se convierte en un ídolo? Cuando es la cosa En la que solo piensas en ella Cuando se convierte en avaricia Y podemos resumirlo al decir Cuando tiene tu corazón Que tú piensas solamente en ello Si tienes tu corazón Porque en ese punto en el tiempo Te conviertes devoto a él Al igual que este marido Él está completamente Devoto a su negocio Él no está satisfecho Con una compañía Que solo crea 30 millones al año Él quiere que se haga 50 millones al año Incluso si significa perder a su esposa Y a su familia Así es de que Cuando una cosa Está aferrada a nuestro corazón Ahí es cuando nosotros Nos convertimos en devotos De esa cosa Y ahí es cuando El simple hecho De trabajar en algo Como el dinero Se convierte en adoración ¿Me explico con todo esto? ¿Tiene sentido lo que he estado diciendo esta mañana? ¿Dios nos está llamando? Ahora Yo estoy predicando este mensaje hoy Yo creo Porque Dios está sonando esa alarma Esos tres ángeles en el libro de Apocalipsis En el capítulo 14 Están descendiendo Dios va a cerrar el capítulo 13 muy pronto Y vamos a ser confrontados con el capítulo 14 ¿Saben a lo que me refiero? Que los días del diablo y el poder de la bestia se van a acabar pronto Quizá no este año Pero puedo estar equivocado Pero en los próximos años Y mientras nos acercamos a eso Lo que nosotros adoramos Va a importar mucho Así es de que necesitamos abrir nuestros ojos Y ver nuestro corazón Para examinarnos nosotros mismos ¿Qué es lo que estamos adorando? ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestra energía? ¿A quién le damos todo? ¿A qué le estamos asignando ese valor? Y no te engañes a ti mismo Pensando que venir cada domingo a la iglesia Va a significar un acto de adoración para Dios Si Dios no tiene tu corazón No tiene tu adoración Ese es el punto Y el resto del punto es que hay todo tipo de dioses afuera No son dioses verdaderos Obvio No son reales Excepto que están conectados a demonios Que tienen mucho más poder que nosotros Pero no son dioses Son dioses falsos Así es de que no van a valer la pena No hay nada más aparte de Jesús que valga la pena Jesús es el único que murió por ti Todos somos pecadores Destinados al infierno si no tenemos ayuda Y Jesús es el único que alguna vez ha sacrificado O va a sacrificar su vida por nosotros Nada más te va a salvar No cantidad de dinero No importa qué tamaño de tu casa No importa qué carro manejes No importa quién sea nuestro novio, novio, esposo, esposa No importa cuál sea nuestro estatus en sociedad Nada de eso nos va a salvar Y nada de eso es digno de nuestra adoración Solo Jesús Pero como pecadores Somos distraídos Se nos va el enfoque A todos nos pasa Así es de que necesitamos arrepentirnos Tenemos que pedirle perdón a Dios Si cualquiera de estas cosas esta mañana De las que hablé te aplican a ti Y si eres humano lo son Entonces necesitamos hablar con Dios sobre eso Él es un Dios lleno de misericordia De gracia y compasión Un amor inagotable Él quiere que regresemos a Él Dios no es un Dios Que está ahí juzgando Y esperando a mandar a la gente al infierno Él entregó a su propio Hijo Para que si creemos en Él No seamos perdidos Pero tengamos esa vida eterna Pero no debemos engañarnos a nosotros mismos Dios conoce el corazón Y no podemos servir a dos amos Vamos a ser devotos a uno O vamos a despreciar al otro Así es de que esa es la pregunta ¿A quién somos devotos? Hemos determinado que Jesús es digno Y estamos viviendo en ese estado de mente Y los animo a que tomen el tiempo Mientras cantamos para concluir Decirle al Espíritu Santo Que venga y examine tu corazón Y que Él es el digno Si estás capaz, por favor, estén